Hola, ¿qué te gusta? ¿le gusta? Me gusta, pero no es el noy o el carromi? Pero déjame a ver el video en los comentarios, por favor, por favor, dale like y en la campanita Tu que chico, tu que eres YouTube, tu que quieras ¿le gusta? Pero no es el noy o carromi Veanme ahora para fotos, pues igual en YouTube, te me voy a ir, te va